Hola Hola Les saluda Gaming ASMR Estamos De regreso en Dark Zones Como pueden ver Aquí donde nos quedamos La vez pasada Vamos de regreso Ya tenemos Nuestro escudo Que fue lo que vinimos a buscar Ahora vamos Para La siguiente zona Ok Nuevamente Como ya saben Es costumbre Quiero aprovechar Para Agradecerle a todos Los que han Comentado mis videos Los que han dejado Sus likes Y a los nuevos Suscriptores También Muchas gracias Se les agradece Gracias Bastante Y Si Si alguien Ahorita Que esta viendo este video No es un suscriptor Lo invito A que vea Otros videos Y me diga Que les parece En que puedo mejorar Que les gusta Que no les gusta Y así Y así poder Ir mejorando Mi contenido Vamos a ver si No No Logramos Matar A este Ser Pero Pero No creo Nada Perdemos con intentar Bueno Hasta Hasta ahí llegamos Ni modo Es parte del juego Pero Como les decía Para Para La gente No suscrita Al canal Me gustaría saber Sus opiniones También Y Mi contenido Lo bueno Lo malo Lo que me hace falta Y Poco a poco Ir mejorando Ok Vamos a tomar otro camino Para no darnos toda esa vuelta otra vez Por aquí podemos tomar un atajo Es un poco Arriesgado Pero Ya veremos Como nos va Ok Primero tomemos esto Que está aquí Como pueden ver Hay algo Bastante grande Listo Por detrás no pueden hacer mucho daño Son bastante lentos Ok La segunda Perfecto No vamos A aventurarnos mucho por ahí Porque No creo que estemos Al nivel Necesario A vermos esto Guau Vaya bienvenida la que nos pidieron a dar aquí Bueno Va de nuevo Ok Estamos Estamos aquí Una vez más Donde morimos Vamos A recuperar Nuestras almas Y a ver si podemos Pelear Contra Javel Javel fue el que nos mató Para los que no saben La verdad No me esperaba Que me recibiera de esa forma Pero bueno Vamos otra vez Oh falle Ok Vamos a buscarle La espalda A ver si es posible Ok Vale Va de parar Poquito a poco Oh falle la bomba de fuego Ok ahora si puede ser el Perry No, ahorita no, ahorita no No, no puede ser Estábamos tan cerca Bueno, no me voy por vencido Vamos a hacerlo una vez más Ok Para que no vean todo el recorrido Vamos a adelantarlo Ok, estamos aquí Vamos a volverlo a intentar Vamos a ver si tenemos Algo para ponernos No, no tenemos Estaba buscando electricidad Pero no, no tengo No importa La tercera es la vencida Como dice Así que No puede ser Ok Vamos a concentrar Completamente Ya casi Se puede Vamos Si se puede Un poquito cobarde la estrategia Pero bueno No, 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 no Wow Ok, listo Este anillo me sirve bastante Bueno, logramos vencer a Hubble Bastante bueno Después de tres intentos Pero no importa El que persevera Alcanza Digo yo Ok No sé Bueno, para los que recuerden Y los que vieron Los videos anteriores Este es el camino Al primer boss El primer jefe Con el que peleamos Lógicamente Él ya no está Porque ya lo Vencimos Pero vamos a ir A la siguiente zona Y el camino más seguro Es este Ahí está el dragón Bueno Vamos a aventurarnos Aquí Los veo En el próximo video Espero Sus comentarios Y Espero también Que el video Les haya servido De relajación Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Que descanse Un saludo a todos Y nos vemos Gracias.